Hola gente bella, vamos a hablar sobre la educación que recibimos cuando somos más de un hijo de nuestros padres y por qué, hermanos no se parecen comportamiento, no se parecen sus vidas, no se parece nada, aunque su disco duro supuestamente está grabado en el mismo ambiente, digamos, entre los mismos papás y yo os cuento qué es lo que sucede, os voy a contar con mi propio ejemplo y podéis coger el ejemplo y valorar vuestra infancia, cómo se comportaban vuestros papás con cada uno de vosotros, porque claro, hablamos, somos tres hermanos, somos diferentes, nuestras vidas son diferentes, somos más de tres y bla bla bla, y aquí vamos a ver cómo se forman conexiones neuronales de cada criatura, porque en realidad teniendo los mismos papás, comportamiento de los papás hacia cada hijo es diferente, que es difícil de entender cuando sois pequeños, claro que es difícil, ahora teniendo en cuenta y viendo que entre todos hermanos comportáis de forma diferente, podéis entender, podéis entender, quiere decir que las conexiones neuronales, vuestra sí que está formada de forma distinta, y os voy a dar mi ejemplo. Tengo una hermana 11 años más pequeña que yo, ella nació cuando yo ya era grande, yo he tenido a mis papás, la forma que pude tener hasta los 11 años era para mí, pero aunque yo era una niña muy responsable, el país soviético, bueno, pues había mucha leña, no soy la única del país soviético que he recibido de mis papás, bastante, la educación era estricta, era como firmes, algo así, bueno, pues yo he crecido así, con 11 años nace mi hermana, y fijaros, qué es lo que recibe, qué es lo que ve mi hermana, y cómo le afecta nuestras vidas, nuestras vidas, los mismos papás, atención, los papás siempre quieren lo mejor para los hijos, que no lo pongáis en duda, simplemente su comportamiento no puede ser otro, no tienen elección, ellos no eligen ser malos padres, buenos padres, no sé qué, no sé cuánto, no, no, su psique está formada de tal forma que esto lo que hace comportarse de esta o de otra manera, no podéis echar la culpa de nada a los papás, incluso hay muchos, vamos a desviar un poco, porque eso es un tema que con los papás tenemos aquí, madre mía, si escucho a diario el tema de papás, es algo tremendamente doloroso, que no lo entienden las personas que tienen ahora 30 años, porque sus papás, o sea, mi mamá, porque se comportaba así conmigo cuando era niña, porque no podía comportarse de otra forma, no tenía elección, era su psique en este momento, ahora es una señora que tiene 70 años, se ha cambiado su psique, y ahora ella se arrepienta, pero antes ella no podía comportarse de otra forma, y aquí vamos con mi familia. Entonces, claro, yo tengo mucho carácter, mucho temperamento, y siendo responsable desde chiquitina, claro, mis papás me exigen ciertas cosas cuando tengo 11 años, nace mi hermana, y yo tenía que jugar con ella, tenía que sacar de paseo, tenía que lavar sus pañales, que no había pañales de usar y tirar, no había que lavar, me hace muy responsable, y con todo eso tenía que sacar buenas notas, y bla, 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 vale, bueno, pues esto es, me hace, me resta mi infancia, pero esto me hace responsable, más fuerte, más todo, ¿no? O sea, es como que, wow, ¿no? O sea, es como que, yo me sentía con 11 años que era muy responsable ya de muchas cosas, es como que de mí dependían ciertas cosas en mi familia, o sea, eso se me instalaba, aunque ya disco duro tenía formado, pero da igual, esto me hacía, pues se instalaba, se instalaban más cosas en mí, ¿no? Aquí mi hermana, con chiquitina, era bastante comunicativa, cuando era chiquitina, muy travisilla, todo contrario a mí, cuando yo era pequeña, por ejemplo, son papás. ¿Y qué es lo que hace, por ejemplo, mi padre? Mi padre ve que crece una niña con bastante protección, y claro, ¿qué es lo que ocurre cuando proteges una criatura demasiado? Claro, ella huye de ciertas cosas, entonces, claro, porque está cómoda, no hay necesidad de hacer esto, hacer otro. Papá, con 11 años y de diferencia, también ya era otro hombre, aunque, digamos, el tema de responsabilidad, de exigencia, pues sigue siendo un tema neurótico. Entonces, ¿qué es lo que hace papá? Con todo el amor del mundo, empieza a hacer comparaciones. ¿Y qué es lo que hace papá? Empieza a machacar a mi hermana diciendo, Mira a tu hermana mayor, mira qué cosas hace, y tú qué, y tú qué poca cosa eres, y no sé qué, y tú es que con esta actitud no le vas a lanzar nada, y mira a tu hermana, y mira esto. Y hacía unas comparaciones, que, ¿qué es lo que hicieron con mi hermana? Fijaros, son los mismos padres, pero somos totalmente diferentes. Yo, lanzada para adelante, sin miedo, con muchísima responsabilidad, capaz de enfrentarme, plantarme delante de mi padre y decir, oye, que no te pases, ¿no? O sea, papá, yo me acuerdo, yo tenía 14 años, papá cogió el cinturón porque me quería sacudir, eso lo hacía, o sea, siempre, entonces aquí de repente con 14, yo ya era alta, o sea, no era como él, pero, pues me planteé, digo, pues da la pegame, digo, total, no lo vas a sacar nada, o sea, entonces él se dio cuenta que era tarde, ¿no? Y sin embargo, mi hermana es todo contrario, tiene miedo a los hombres, no es nada lanzada en una parte, ella lo que se ha hecho es, vale, soy una mierda, eso es lo que le ha hecho papá, claro, papá haciendo comparaciones, le ha llevado en la cabecita, le ha convencido a ella, que, bueno, que no vales para nada, porque tu hermana, fíjate, vale, y tú no, entonces ella, ya está, ya se le ha formado esto, que no, no valgo para nada, soy poca cosa, eso es lo que hay, y lo que hago es los hombros hacia adelante, la espalda le voy a encorvarla, y así me voy caminando por la vida, entonces, claro, esto determinó el comportamiento hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, lo que ha hecho a mi hermana es, y fijaros, si cogemos un poquito de astrología, somos dos leonas, yo soy leo, ella es leo, hay mucho potencial, hay mucho temperamento, pero el mío ha sido aprovechado, el mío ha sido que yo esto, que el otro, y sigo haciendo, y el suyo es, no valgo para nada, bueno, total, entonces, ¿qué es lo que hace? La vida, claro, es obvio, según tu forma de ser, pues la vida te pone en unas circunstancias, en otras, entonces, ella estaba bastante mimada y protegida en la cuna de los papás, y aquí cumple 18, conoce a un chico, y de la cuna de los papás se va con el chico a vivir, ahora es un marido actual, y, digamos, bueno, pues él toma la responsabilidad de su vida, y ella se conforma con cómo él le trata, bueno, pues se conforma, pues mal, bien, eso son cosas de ellos, pero, en todo caso, ella no es fuerza, porque no puede, no tiene esta capacidad, sus conexiones neuronales están formadas, que ella es poca cosa, no, y si esto a lo mejor hace, no puede hacerlo, porque no tiene esta capacidad, porque el papá le ha convencido en esto, aunque papá lo que quería era sacar potencial, y lo que hizo es rematarla, o sea, cortar de raíz, dice, ala, entonces, con este vídeo, ¿qué os quiero decir? A pesar de que tenemos nuestros papás, que crecemos con ellos, o si sois muchos hermanos, o sois dos, y entendéis que sois diferentes, hay, aparte de temperamento, que hay que tener en cuenta también, que temperamento determina mucho, o sea, yo sí tengo capacidad de plantarme ante los miedos e historias, mi hermana tiene miedo hasta a los hombres, o sea, una vez hablamos y digo, y si te dejas a tu marido, bueno, pues vas a con, encuentras, no, no, dice, yo no cuento ni un nombre, ya no quiero, o sea, tengo un miedo, un pánico hacia los hombres, fijaros, o sea, incluso el papá le hacía, pues, y eso que papá hacía con todo el amor del mundo, o sea, es algo que dice, bueno, ¿y ahora qué se hace? Que es que tienes solución, y ahora yo digo a mi hermana, ahora están tus manos cambiar tus conexiones neuronales, y para eso, no tienes que empezar a creer en ti, empezar a abrir los hombros, estirar tu espalda, y está trabajando en él, creer en ti, no permitir que te pisotean, no permitir esto, porque claro, es esto lo que se ha acostumbrado de pequeña, y ya teniendo 30 y tantos años, claro, a ella le hace, uff, claro, es algo que espeso, que dice, pero yo mentalmente entiendo ciertas cosas, pero no puedo hacer nada, no puedo avanzar, tengo miedo, la palabra es miedo, miedo porque sale de ahí de infancia, se rescata la información y dice, si tú no puedes, o sea, eres poca cosa, ¡fum! y ya está, y esto, el programa este, le está ahí y no le permite hacer nada, tiene miedo, ya está, entonces, chicos y chicas, hay que cambiar, si habéis llegado a este punto, y es que es difícil recordar nuestra infancia, si tenemos en cuenta que se forma hasta los 5 años, hombre, luego también tiene sus historias, pero es que 80% se forma hasta los 5 años, es la proyección, la que vemos, como vemos, como, porque cuando eres pequeñito, fijaros un detallito pequeñito, cuando eres pequeñito, tú no sabes cómo eres, porque no tienes mucho juicio, no puedes analizar, tu percepción es de cómo te tratan los adultos, qué es lo que ellos te dicen, esta es tu percepción de ti mismo, entonces, ¿por qué siempre digo que autoestima de uno depende de los papás y de la infancia? si tu papá y mamá te hacen creer que es una mierda, se te instalan eso, unos se rebotan y se revelan, dicen, ah, sí, ¿cómo que soy una mierda? e intenta toda su vida convencer a sí mismo, no tanto a los papás, que a unos que sí, que no soy una mierda, que mira, es decir, siguen siendo algo débiles, porque, fijaros, su disco duro dice, eres una mierda, yo me revelo, digo, no, no soy una mierda, yo valgo mucho, empiezo a convencerme a mí misma que no soy una mierda y así toda la vida, empiezo a buscar trabajos, a hacer cosas en la vida para demostrarme a mí misma que no soy una mierda, y eso es un error, porque esto es instalación y yo reboto con el programa, porque tengo mucho temperamento, muchos, unos como a mi hermana, por ejemplo, le cortan de raíz, dicen, vale, soy una mierda, no pienso hacer nada a cambio, y sin embargo otro dice, no, no, yo me voy a enseñar al mundo, o sea, sobre todo a mí mismo, que no, que valgo mucho, pero no paran, esto no es vivir, es toda vida estar demostrando a ti mismo y al mundo que vales mucho, y a tu padre si está vivo, entonces esto no hace disfrutar, esto sigue siendo un rebote del programa, de tu programa de infancia, entonces yo lo que quiero es, la vida está para disfrutar, la vida está para estar en paz contigo, dentro, no lo que está alrededor, no tienes que demostrar a nadie nada, tú tienes que ser feliz con tu estado, y no hace falta hacer tan grandes cosas continuamente para demostrar que vales, porque se escapa el momentazo de placer, porque se pasa uno, se empieza a subir a las montañas, se hacen unos planes, se hacen berenjenales en su vida, luego se arruinan la vida, es decir, la gente se enganchan con tantas cosas que luego no saben cómo salir, y eso perjudica la salud, están todo el rato al exterior, en vez de mirar qué es lo que hay dentro de mí. Pues con este vídeo quiero que hagáis simplemente una reflexión, y si sois papás, sobre todo es eso, un llamamiento a los papás, si sois papás, atención, y yo entiendo que comportáis de la forma que sois, eso es obvio, por eso es así que vuestra está formada así, pero si tomáis conciencia, es muy probable que dejéis de comparar vuestros hijos, eso hace muchísimo daño, entonces dejar que sean ellos mismos, querer incondicionalmente a los niños, es una maravilla, los niños son un regalo de Dios, de naturaleza, entonces aceptar con todos sus defectos y virtudes, es decir, cariño eres maravilloso, y todo te va a salir maravillosamente bien. Un beso, y os quiero ver felices. Adiós.